¿Algunos beneficiarios de vivienda del gobierno del estado han perdido su casa por no pagarla al tiempo? Para darle viabilidad y habitabilidad a la familia que lo requiere. En lo que va del año llevamos aproximadamente unos 8 más o menos, lo que no queremos es eso, esa no es nuestra función, quitar vivienda, nuestra función es dar vivienda, pero también deben de entender que las viviendas que está ofreciendo el instituto son a un fácil acceso, a un precio económico y al alcance de las familias. De acuerdo con el instituto, hay 206 expedientes en revisión por su retraso en los pagos mensuales, sin embargo el IPSOP busca no afectar a las familias e invita a ponerse al corriente. Y es que la demanda de solicitantes de una vivienda ha aumentado en este año. 2.500 beneficiarios. En este 2015 el instituto planea construir alrededor de 300 viviendas y antes de final la administración estatal quiere cerrar la cifra con 1.500 viviendas entregadas. Lo que pasa es que ahorita desgraciadamente no ha podido el instituto armar un paquete importante de viviendas, lo vamos a hacer a finales de este año, con lo que yo les decía quizás a lo mejor de 200 a 300 viviendas. Y estamos viendo cómo obtenemos también apoyo del gobierno federal para el próximo año quizás hacer otras 500 quizás, estamos en eso, queremos cerrar esta administración entregando alrededor de unas 1.000, 1.500 viviendas directamente del gobierno del estado, no sumamos lo que los desarrolladores de vivienda están haciendo. Por lo pronto el llamado del instituto a los beneficiarios es no atrasarse en su crédito para evitar que pierdan su patrimonio. Con imágenes de Edgar Vaz e información de Adrián Martínez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.